El lugar de pronto se convirtió en la ciudad más grande de América. Una teoría es que la gente estaba escapando del fuego de los dioses. Una terrible erupción volcánica. Una montaña haciendo erupción repentinamente. La lava cayendo a los lados. Pueblos enteros son enterrados. Los ríos son obstruidos. Los campos de cultivo son destruidos. Es un apocalipsis. Es la ira de los furiosos dioses. En busca de seguridad, los aldeanos sobrevivientes escaparon al lugar que pronto se volvería Teotihuacán. Pero la ciudad es un misterio dentro de otro misterio. ¿Por qué todos escaparon a este lugar? Había otros lugares más lejanos del volcán, con mejor tierra y más lluvia. Para nosotros, ese es uno de los acertijos. Había otras cosas que hacer si estaban escapando de un volcán. Podrían haberse dispersado hacia otros valles en el área. Podrían haber ido al norte y vivir en asentamientos más dispersos, pero no lo hicieron. Y durante generaciones fue difícil. Parece que no podían dedicarse a un solo pedazo de tierra. Los refugiados debieron ser atraídos a este lugar por algo. O por alguien. Una persona que se hizo cargo de la terrible situación. Y les ofreció un plan a los sobrevivientes. Debió haber habido un líder carismático quien organizó a esta población de refugiados para crear un nuevo orden, una nueva armonía con el universo y el cosmos. Alguien con una fuerte e inusual conexión con las fuerzas sagradas. Alguien a quien los dioses favorecían y también un individuo con un plan de acción. El plan del nuevo líder. Hacer ofrendas gigantescas para los dioses. Hechas con piedra volcánica. El mismo material que había matado a sus familias y destruido sus pueblos. Ellos construirían volcanes hechos por el hombre. Pirámides. El líder ofreció un intercambio sencillo. Trabajo manual a cambio de seguridad. La magnitud cósmica del plan debió garantizarles a los refugiados que funcionaría. Los refugiados comenzaron a construir. Una ciudad y una nueva forma de vida acaban de nacer. Las pirámides marcan el comienzo de una nueva era. Un tiempo de orden y esperanza. Fueron construidas en una época de gran optimismo. Y de una gran visión utópica hacia el futuro. La ciudad era una de las más importantes de toda la región de Mesoamérica. Se convirtió en un lugar de peregrinaje. Era una ciudad sagrada. La ciudad nunca más sería amenazada por los volcanes. Las enormes pirámides que aún quedan son sólo grises reliquias de la gloria que fue Teotihuacán. Todas las paredes y edificios estaban revestidos de estuco blanco y se pintaban. La ciudad tenía un rojo brillante. Los peregrinos venían de todos lados a este glorioso y magnífico lugar. Como Las Vegas, el Taj Mahal o la Torre Eiffel, fue construida para impresionar a la gente. Este es el primer superpoder de América. Una maravilla del mundo antiguo. Nacida del desastre. Construida por un grupo de refugiados. Durante siglos, su logro hizo que la gente viviera bajo la sombra de las pirámides. Hasta que otro desastre, de algún modo, destruyó el sueño. ¿Cómo sucedió? El secreto está guardado en las pirámides mismas. En su cúspide, en el siglo IV d.C., no hay lugar como Teotihuacán. El imperio egipcio hace mucho que cayó. La civilización griega clásica desapareció. Roma ha sido saqueada por los bárbaros. Europa se está derrumbando en el oscurantismo. Teotihuacán está alcanzando toda su gloria. Algunas de las cosas más importantes del planeta estaban sucediendo aquí, en Teotihuacán. La población crece. Llegan hasta 200.000 habitantes. Teotihuacán no tiene rival en Mesoamérica. La ciudad controla las rutas de comercio desde lo que hoy es Arizona hasta El Salvador. Era enorme, equivalente a cualquier lugar en el viejo mundo. Su poder se extendía por todo Mesoamérica. Tenemos indicios de que la gente sabía de Teotihuacán, en el norte, y hasta al menos en Honduras, en el sur, y en los dos océanos. Para realmente comprender esta antigua megaciudad, hay que compararla con una ciudad moderna. Hong Kong, Londres o Nueva York. Poderosos centros de cultura y comercio. Los inmigrantes llegan para vivir bajo la sombra de los rascacielos. Teotihuacán no era diferente. Gente de toda Mesoamérica venía para vivir en la ciudad de las pirámides. Los rascacielos son las pirámides de la era moderna. Significan poder, estatus, dominio. Pero construir a lo grande requiere más que ambición. Requiere conocimiento. ¿Cómo fue que esta antigua civilización construyó unas pirámides tan enormes? Parece una proeza imposible. No conocían las herramientas metálicas o los animales de tiro. Y no utilizaban la rueda. Pues muy bien. Como hemos tenido oportunidad de ver pirámides de Tihuacán. Este discurso no lleva mucho la atención del sacrificio humano. Con lo que nos vamos a quedar. Es con esta imagen. Así era la pirámide del sol de Tihuacán. ¿Por qué no está así? Porque en este proceso de excavación a principios del siglo XX, dijimos, para que sea más rápido. Y una dinamita, un TNT, trenenla. ¡Pum! Se les pasó la mano y le volaron todo el templo superior. Como, qué absurdo, ¿no? Qué pena que por esa barbarie, por esa estupidez, atentaran contra el patrimonio, ¿no? Por otro lado, bueno. Oye, qué vista, ¿no? Más grande que Roma. La ciudad más grande en su momento en América, ¿no? También. La más antigua, reclamo, está en Caray. Bueno, hay mucho que investigar, pero sin duda es una de las construcciones representativas de la humanidad. De hecho, es la zona arqueológica que más visitantes tiene en México. Aquí vemos distintas etapas. Bueno, esta presentación es muy interesante. Es decir, es este de National Geographic. Y, bueno, el video, como tal, pues sí tiene un nombre muy rudo, ¿no? Porque muerte, si fuera tanto, este, bueno, lo hacen con función mercadológica, ¿no? Pirámides de la muerte. Bueno, pues esto, lo que queremos, este, también en el transcurso de estos programas, es la relación que tienen con la astronomía. Nada más que muerte, aquí lo que hay, es que hay cada teoría tan estúpida, perdón, lo que dicen que amalgamaban, este, o que juntaban las piedras con sangre. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, tristemente hay profesores e investigadores que creen esas idioteses, porque son idioteses, porque con tanta, o sea, tanta gente. ¿Escucharon ustedes también? En este video aquí, por ejemplo, nos citan estas etapas constructivas, este, que, que, que tenía. Por ejemplo, la pirámide de la luna. Así denominada. Siete etapas constructivas. Sí, imagínense qué cantidad, cuántos millones de gente. Sería la población que hay en Ciudad de México para construir, es la que tendría que haber sacrificado. ¿Y dónde están todas sus osamentas? No, no, no están. Las que están aquí son, este, o sea, manera de, de ofrenda. Algunos sí fueron sacrificados. Sí, pero no es generalizado en esas dimensiones tan absurdas que nos dicen. Entonces, ustedes lo vieron, ¿no? Que las aztecas también con sacando corazones y de muerto. Hijo. Que es, es una pena, ¿no? Que se ve así. Aquí lo llamativo con lo que nos quedamos es, es con estas, este, imágenes, ¿no? Que, que son asombrosas, en las cuales podemos dimensionar. Lo que vemos actualmente es la obra negra. Esta es una modelo de, tridimensional. Nos habla de cómo estaban estas, estas, eh, etapas, ¿no? Construidas. También la pirámide de la luna tenía como la castilla de Vulcano, en Chichen Itza. Esa, espacio cuadrangular, este. En la extensión. El Teotihuacán que actualmente vemos es una capa. Abajo de él hay más. Cuatro, cinco, siete veces. Hay siete ciudades en una. Toda la casa de las muertos que ahorita ven que, que tuvieran oportunidad, es un nivel. Abajo hay más, y más, y más. ¿Y cómo una ciudad va a nacer así de la nada, nada más? ¿Y que fue a una sola persona? No. Fue un grupo, un consejo. De hecho, fue la metrópoli, la capital de Anáhuac. Aquí había barrios de todo Anáhuac, también. Entonces, ¿por qué nace y por qué decae una ciudad? Porque son los ciclos. Y esto no se puede explicar y causa mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no se estudia a fondo el calendario. El calendario nos da pautas de ciclos. Como esta ciudad, Teotihuacán, que no sabe cuál fue su nombre. En fin, lo que hemos tenido oportunidad de ver, ha habido otras, también enormes y más grandes, con la pirámide del tigre, la pirámide de las flores, ahí en la zona del sureste. Como el mismo Chichen Itzap, Palenque, Plan de Ayala, que es una zona arqueológica que tiene el juego de pelota más grande de Mesoamérica, el de Chichen Itzaya, quedó pequeño a comparación del que está allá. Y es lo que está saliendo, lo que está descubriéndose. En épocas recientes, ¿cuántos misterios hay que resolver? Pero, si es cierto, esto fue un factor importante, la erupción del Hitler. Y de ahí, pues bueno, ya fue que se construyó este monumento, que más que muerte, representa la evolución. representa este espacio sagrado, esta montaña, este tepeyolo, este corazón del monte. Ya vimos imágenes del corazón, es el humor.